Yo siempre he dicho dentro de este programa que lo que yo hago es polémica y lo hacen toda la gente que trabaja en televisión. También he dicho que el personaje de Rodolfo del Prado es un personaje pero hay gente que no entiende lo que yo estoy diciendo y parece que estuviera hablando otro idioma, ¿no? Marciano, no sé qué idioma creen que estoy hablando. Yo creo que para cuando tú quieres dar una información, y me refiero a ti Mish, tú debes de investigar, deberías conversar si es que estás interesado en defender en alguien para no quedar en ridículo, deberías conversar conmigo, yo no te voy a botar del canal ni te voy a tratar mal. Pero cuando a veces se junta un grupo de personas para mantener sus suscriptores que comparten, son capaces de pasarse la lengua por el culo. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar fuerte y claro, por supuesto que sí. Sí, algunos youtubers con tal de cuidar sus suscriptores que comparten entre ellos se comienzan a llenar de pleitesías porque obviamente el simple hecho que arremetan con el favorito o con el menos conocido o el intermedio va a generar que muchos suscriptores salgan del canal. Y yo quiero decir una cosa, ¿no? Muchos se dicen que Rodolfo del Prado está hablando de Jorge Carcajal alias Gargamen por la simple y sencilla razón que yo me quiero colgar de la fama, del supuesto prestigio que él tiene dentro del medio y si hubiera sido así, como dicen, hubiera hecho lo que Jorge Carcajal me dijo en un principio y no solamente me lo dijo él, mi querido Mish, me lo dijeron muchas personas. Únete a los youtubers, ríndeles pleitesía, diles amén a todas las cosas que hagan y de esa manera te van a apoyar para que tu canal crezca y de esa manera la gente va a decir ¡Ay, qué bacán se llevan! Y obviamente todo va a estar lindo en Candilandia y no es así. No es así. Nosotros los youtubers que estamos sentados acá hablamos del mundo del espectáculo y de la farándula. ¿Me equivoco o no? Hablamos de todos, de todos los famosos. ¿Quiere decir que yo tendría que sentarme aquí siendo un mediocre solamente para mantener la cantidad de suscriptores que tengo y comparto con Jorge Carcajal? No, 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 no. Así, para mí no funcionan las cosas así. Para mí no son así. Para otros sí. Y quieren tratar de defender lo indefendible tratando de satanizar y no vendiendo prácticamente ser imparciales solamente por el simple hecho que tienen miedo que se le vayan los suscriptores. Y yo quiero decir una cosa aquí a todo esto. Que todas las personas que están en el programa son bienvenidas dentro del programa. Vamos a cortar esto. Todas las personas que están dentro del programa son bienvenidas. Y a las personas que no les gusta el programa se pueden ir por la puerta que ingresaron. Pues yo no estoy votando con esto a nadie dentro del programa. A nadie estoy sacando del programa. Pero para que alguien quiera debatir conmigo tiene que tener un poco de criterio y un poco de poder defender las cosas que quiere defender. Es bien fácil pararse en un canal, tirarle a una persona barro con ventilador y decir él es el malo de la película por haber criticado el acto más aberrante que un hijo puede hacer. Eso no lo acepto. Eso no lo voy a aceptar jamás. Y dentro de este canal y dentro de esta plataforma yo no le voy a pedir perdón a nadie. A nadie que no tenga razón. Porque si el señor Jorge Carvajal dice en algún momento dentro de la historia que él efectivamente a mí me saca un verso bíblico que pueda avalar lo que él hizo. Yo te voy a decir una cosa, Mitch. Yo voy, viajo a México, lo busco, le pido perdón y si me perdona o no me vale madre. Porque ya habré quedado bien ante Dios y de esa manera yo habré podido firmar desde acá la pipa de la paz. Pero si este señor no ha tenido la capacidad de perdonar a las personas que estuvieron trabajando con él y ustedes saben a quiénes me refiero dentro del programa. Manny Miramontes, el señor Carlos Alberto, entre otras personas más que son los más conocidos dentro de todo el problema que ellos han tenido. Peor será conmigo que le dije sus verdades en su cara. Yo dentro de este programa no le tengo miedo a nadie. Yo dentro de este programa no le tengo miedo al demonio, menos le voy a tener miedo al pactado. Por lo tanto, antes de que tu amistad sea más poderosa que tu cerebro, tú tienes que hacer algo que se llama analizar. Y sobre cuando tú analizas las cosas, comienzas a ver dónde está el mitute o una de dos. O te callas la boca o terminas siendo un mediocre como lo has mostrado dentro del programa. Y el día de hoy voy a hablar con respecto al tema fuerte y claro. Porque para que alguien se atreva a enfrentarse a mí, tiene que tener un poco de capacidad neuronal para poder callar a este servidor que está sentado acá. Y te voy a explicar absolutamente todo y no te pierdas el programa porque te lo voy a anexar. ¿No? Y obviamente, si te da las pelotas para contestarme, bacán. Y si no, igualito es. El trabajo que yo hago acá no lo hago para ustedes. El trabajo que yo hago acá lo hago para el público. Yo no tengo necesidad de colgarme de nadie. Porque nunca lo he hecho a lo largo de mi vida. Y si quisiera colgarme de alguien, solamente tendría que ser un mediocre como tú, tratando de lavarle y lamerle el sobaco y los pies a Jorge Carvajal. Nada más y sencillo así. Apoyar y avalar lo que él haga. Y acá yo no lo voy a avalar. Ni por suscriptores, ni por seguidores, como lo quieras llamar. Ni por views, ni por likes, ni por nada. Yo vengo acá a plasmar mis opiniones y qué cosa es lo que pienso con respecto al tema. Eso se llama tener personalidad. Eso se llama tener credibilidad. Eso se llama prácticamente defender sus ideales, lo que uno piensa realmente. Sin importarle crecer en el medio o no. El simple hecho, el señor Jorge Carvajal, alias Gargami, es una persona que tiene muchos suscriptores dentro del medio, pero no es famoso porque hay millones y millones de mexicanos y los millones no lo siguen. De la cantidad de 400 mil o 500 mil suscriptores, solamente lo llegan a ver 25 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil personas. Eso no es éxito. Teniendo esa cantidad de suscriptores dentro de su programa. ¿Ok? Porque hablamos de las cantidades. Hablemos de cantidades sobre eso. Al igual que yo dentro de este programa. Yo no vivo del YouTube al igual que tú, supuestamente. Pero eso no significa que yo tenga que avalar un acto aberrante dentro de. ¿Ok? Y acá te lo voy a explicar para que lo puedas entender. Para ver que si de esa manera tu cerebro es más grande que tu amistad. Porque hay cosas, hay cosas que uno tiene que hacer valer y respetar. La ética profesional no tiene precio ni ante la amistad. El verdadero amigo te dice las cosas correctamente en la cara sin tener que llenarte de pleitesías. Pero estamos acostumbrados a que nos llenen de pleitesías y que nos digan qué cosa es lo que queremos escuchar. Yo soy muy buen amigo de muchas personas aquí en Perú. Y amigo leal y verdadero. Porque yo prefiero tener dentro de mi entorno personas que me digan qué cosa es lo que piensan de mí. Porque sé que puedo recibir de ellos que tener a una persona que al final me termine tirando un puñal por la espalda. Si tú realmente eres amigo de ese señor, lo que debiste haberle dicho. Sabes una cosa, respeto tu ideología y lo que hayas hecho con la santa muerte. Pero considero que Dios es único. Y sobre eso, nada ni nadie lo podrá cambiar jamás. El respeto siempre he dicho a lo largo del tiempo que es como el amor. Y se siembra, se gana y sobre eso se trabaja. Pero hay algunas personas que quieren ver. Quieren ver que el respeto a uno se lo gana así nomás. Ay, así se va a quitar el respeto. No, no, no. Para mí no es así. Para mí el respeto se gana con amor. O sea, quiere decir que Jorge Carcajal, alias Gargamen. Yo desde acá le tendría que llenar de pleitesías con respecto a muchas cosas que hace dentro de su programa. O sea, yo puedo ver si que él puede ningunear al público, tratarlo como le da la gana. Bueno, normal es su canal, le hace lo que quiere. Puedo ver desde acá que de repente al mediocre que está sentado con él, lo ningunea, lo trata mal y él dice amén a todo. Y como él es Jorge Carcajal, yo no lo puedo criticar. Ay, no, no lo puedo criticar, ¿no? Y para tu información, lo he criticado y eso ha generado una polémica. Esa es mi función dentro de acá. Ustedes, tú no criticas al mundo del espectáculo. Ustedes no critican al mundo del espectáculo. El señor Gargamel es intocable para no ser criticado por mí. ¿Qué? ¿Lo hago por rating? No, lo hago porque es parte del trabajo a lo que estamos haciendo dentro de él. Los youtubers tienen que estar unidos. Yo estoy de acuerdo contigo con ese aspecto. Pero unidos bajo una lógica. No pretendo defender aquí lo defendible. Y yo, para tu información, al señor Jorge Carcajal lo he defendido varias veces dentro de mi programa. Y lo he apoyado. Y te lo vuelvo a repetir. Con Lucía Méndez, con el problema que tuvo con el mediocre ahí. Con Gustavo Adolfo Infante cuando dijo algo de su madre. Entre otras cosas más. Y él me mandó saludos por medio del programa. Y no voy a pasar el audio porque no me da la gana y porque no lo tengo ahorita aquí. Si no, igualito se lo hubiera hecho escuchar para que escuches. Ahí sí, él, yo era una persona bien hablada, que sabía hablar. Que me enfocaba bien, que estaba de bien derecha, izquierda, delante, para atrás. Pero cuando le comenzó a decir sus verdades, ya no le simpatizo. ¿No? No. Yo no estoy acá para ser mediocre de nadie. Para eso, estás tú. Y tú lo has demostrado con creencias. ¿No? El Miss TV quiere venir a darme cátedra a mí de lo que son códigos con respecto a algunos puntos. Pues, déjame hacerte recordar, ¿no? En algún momento despotricaste de Gustavo Adolfo Infante, que era el líder dentro del programa donde estaba. ¿No? Y creo que eres medio bipolar, porque decías una cosa de él y al otro día decías otra cosa totalmente distinta. Y bueno, o sea, defínete, ¿no? O sea, defínete. Si estás bien que estás confundido, pero defínete, ¿no? Eras, y creo yo desde acá, que eras el tonto útil dentro del programa donde estabas con Gustavo Adolfo Infante. Porque tú, básicamente, sus opiniones, nunca para mí, desde lo poco que yo pude ver y saber de ti, no eran unas opiniones que, digamos, que tengan una buena óptica. Es más, dentro del programa en el cual tú te encuentras, también haces exactamente lo mismo. A todo el mundo le dices amén. Él es el que se lleva todo, el buenito de la película, ¿no? Donde se lleva bien con todo el mundo. Ay, todo el lindo, todo el color de rosa, ¿no? Y de esa manera, pues, a la gente le gusta. Parece que sea así. Acá no, el programa no es así. El programa no es así. Acá no, 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 no. Así como ahorita. No es así. Yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar jamás en mi vida. Ahora, recordemos que Jorge Carcajal, él dijo bien claro que si yo me hubiera unido a ellos, y ahí está el video, prueba de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo hubiera crecido más rápido dentro de mi plataforma. No solamente lo ha dicho a él, lo ha dicho el mismo señor Mitch, donde él dice, ¿no? Qué bonito es que nos reunamos con el Arguendero, qué bonito es que nos reunamos con Angélica Palacios, y que nos reunamos, pues, con Chismetrolay, con Jorge Carcajal, alias El Gargamen, ¿no? Juntamente con el pitufo tontín que está ahí. Y que hay, que todos compartamos de la mano, de la mano, de la mano, de la mano. Y que como, por ejemplo, el programa Chismetrolay destruya la vida de, de, el señor Bisoño, hablando de temas personales, ¿no? Personales, ¿ah? No de las cosas que se ven. Que destruya la vida de Lucho, Jorge Bernal, en su intimidad de su alcoba. Y que entre ellos se protejan, como han querido meterme a mí en el saco, para no criticar esas partes. Porque yo en el programa Chismetrolay, yo obviamente le he criticado esa parte también, de meterse dentro de la intimidad. O sea, yo resulto siendo peor por criticarlos a ellos, que son los líderes de opinión supuestamente dentro del YouTube, en el mundo del espectáculo. O sea, yo no tengo razón por criticarlos, ¿no? Y porque se sientan ellos ahí a llenarse de pleitesías. Conmigo no va a suceder mañana ni nunca. Ni por seguidores, ni por fama, ni por popularidad, ni por envidia, como él lo dice, ni nada por el estilo. No, solamente porque quiero hacer un tipo de canal transparente que le pueda decir a todo el mundo lo que quiere. Si me quieren seguir, se quedan. Y si no me quieren seguir, la puerta está bien grande para que se vayan. Yo no vivo del YouTube. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Al igual que tú, me imagino, ¿no? Porque creo que... Me imagino, yo digo yo, si eres periodista. Ay, no me digas que te iba, que pusieron un improvisado allí. Y lo peor de todo, que no sabes fundamentar muy bien lo que está diciendo. Infórmate un poco antes de hablar con respecto a este tema. Este programa más o menos un poquito largo, ¿no? Ufff. A veces cuando uno comienza a hablar acá, uno se... Se excita. Hay que decir así. Si yo me hubiera unido a ellos, como me lo están diciendo, ¿dónde hubiera quedado mi credibilidad? ¿Qué es lo único que la avala a un periodista o a un comunicador? ¿Dónde hubiera quedado lo que yo realmente pienso? Solamente por mantener suscriptores dentro del medio. ¿Dónde hubiera quedado solamente por querer ser más conocido avalando lo que ellos dicen? ¿Dónde hubiera quedado? ¿Cómo hubiera quedado? La producción, ¿cómo hubiera quedado yo a todo esto con todo este tema? Ahora entiendo por qué te sacaron de TV Imagen, Televisión. Porque tu aportación dentro del programa era nada. Estaban botando el dinero dentro del programa. Por eso es simple hecho, no más. ¿Tú crees que si Gargaman hubiera sido mi amigo y así patas, si tuviéramos la misma cantidad de suscriptores al mismo nivel, ¿tú crees que yo no los hubiera salido a criticar sobre el tema de su mamá? Si lo crees, eres un iluso. Si lo crees, eres un iluso. Porque a mí, como dice mi amiga la Chompi, me hubiera valido dos arepas con mantequilla y de relleno el pepinillo. Me hubiera valido madre. Y de la misma cantidad de suscriptores, se lo hubiera dicho igualito nomás. Así. Igualito nomás. Pero el recurso más barato es meterse con los suscriptores y por la cantidad de visas y otras cosas. Un discurso tan barato que solamente la gente bruta puede dar fe a eso. No tienen otro argumento que realmente sea sólido. Se cogen de eso porque yo puedo sustentar sólidamente lo que yo estoy diciendo. Y si hablamos de términos bíblicos, lo puedo sustentar muy bien. Porque conozco y he leído la palabra. Si tú no la has leído, no peques de ignorante. No te metas allí porque no sabes absolutamente nada. Pero yo te voy a dar un poco de cátedra de lo que Dios me mostró y me enseñó dentro de lo que dice su palabra. ¿Cuál fue el título que él colocó dentro de su programa para poderlo vender ante todo el público que lo ve? Sabiendo que Jorge Carvajal supuestamente tiene una cantidad de gente más o menos importante. Obviamente dentro del medio del espectáculo. Importante, no hay que decir, no hay que ser mezquino. Importante dentro del espectáculo que se ve en YouTube. Porque recordemos que son millones y millones de mexicanos. Eso no lo ven. En YouTube, ¿no? Juntamente con Gélica Palacios y juntamente con Chismetro Live. Están ahí ellos, ¿no? En el top se podría decir, ¿no? Y yo lo reconozco porque cuando uno tiene envidia no reconoce eso. Que es uno de los primeros del YouTube. Yo reconozco eso. Al igual que Chismetro Live también. Y al igual que Angélica Palacios. Están ahí dentro del top. Si fuera envidioso no lo reconocería aquí. Si fuera envidioso muchas veces dentro de mi programa para tu información. No hubiera dicho que su programa me gusta. Que me gusta su sarcasmo y la forma como lo lleva y me hace reír. Eso denota claramente. Y están en los videos ahí, mi querido Mish. Que tú lo puedes ver si te da la molestia de verlo. Para que puedas analizar y criticar con fundamento. Eso no es envidia, amigo. El criticar a una persona por los actos que hizo no es envidia. Eso tiene otro nombre. Que parece tú no lo conoces. Ahora entendemos por qué no estás dentro de TV Imagen. ¡Ay, qué pena! Hay personas así, pues. ¿Para qué ponerlas ahí? Gustavo Adolfo fue muy inteligente. Al decir, saqueme esta mierda de acá. ¿No? Fue muy inteligente dentro de la historia. Y puso a alguien que obviamente te supera con creces. Que es el otro chico flaco ahí que está sentado ocupando tu puesto dentro. Y lo hace muy bien, déjame decirle. Ahora. El Mish dice que Jorge Carvajal fue víctima de mi persona. ¿Víctima? Y también digo que deberían apoyarse. Entre YouTube deberían apoyarse, como lo he dicho, ¿no? Pero dice que fue víctima de mi persona. ¿Víctima de qué? Yo no le he robado. Yo no le he asaltado. Yo no le he quitado una cámara, foto. Eso es ser víctima. Criticar lo que hizo no lo hace víctima. Criticar público. Le pregunto a ustedes. Quiero que usen un poco. No se siguen. ¿Criticar un acto de él lo hace víctima? Que yo salga acá a criticarlo por haber vendido, haber regalado el alma de su madre. Y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. A la santa muerte lo hace víctima. Que él haya entregado a su madre para que no sufra. Lo hace víctima de mí. Yo le entregué a la madre de él. Si yo hubiera agarrado a la madre de él, le hubiera metido un saco, le hubiera hecho tres, la hubiera trozado y la llevo a un ritual XX, la haría víctima mía. Criticarlo no lo hace víctima de mí. Pero están usando frases subliminales para poner al público en contra mía. Y sí lo logran con los brutos que están allí. Pero con la gente inteligente que piensa, dice no, pero ¿por qué víctima? Si él solamente está criticando lo que el otro hizo o no lo hizo. Víctima también podría ser que él no lo haya realizado y que yo lo esté acá sentenciando por algo que nunca hizo. Entonces sí lo hace víctima porque termina siendo una mentira. Entonces yo me pregunto desde acá, ¿dónde está el simple hecho que él sea una víctima de mí? No se puede, querido amigo, defender lo indefendible. Porque termina siendo cómplice del acto. Yo acá no lo voy a defender. Si tú quieres ser cómplice del acto, tendrás que responder en su momento a Dios. Yo no te voy a decir más, pero ese es tu problema. Dice, ¿qué feo es que Rodolfo del Prado quiera iniciar una guerra? ¿Una guerra? La guerra no la inicié yo. La guerra no la inicié yo. Para tu información. La guerra la inició él cuando él comenzó a decir que yo era de relatos de una perra. O que él sospechaba que yo era relato de una perra sin tener ningún tipo, ningún tipo de prueba con respecto al tema. Ese es el problema. Relato de una perra me va a dar una entrevista. Entonces, ahí vamos a saber quién es relato de la perra y le voy a tapar el hocico a Jorge Carcajal. Y lo voy a dejar dentro de la historia, mal parado dentro de la historia. Yo lo voy a dejar mal parado. ¿A qué servidor con 10.500 suscriptores lo va a dejar mal parado dentro de la historia? Y quiero que sepas una cosa y te lo voy a... Y acá ya me animé a pasarte. Lo voy a pasar para que lo escuches. Voy a subir el volumen. ¿Cuándo? Lo defendí. Ay, no, cómo hecha habladas tú. Sí, también se lo vi. Ay, lo viste. Viste cómo hecha de habladas. Me encantó también. Rodolfo del Prado, muchas gracias. Muchas gracias. A Rodolfo del Prado, que es un nuevo youtuber de Perú, Filip. Ay, no, cómo hecha habladas tú. Sí, también se lo vi. Ay, lo viste. Viste cómo hecha de habladas. Me encantó también. Le encantaba cómo hablaba yo. Rodolfo del Prado, muchas gracias. Y sigo hablando igual, ¿ah? A Rodolfo del Prado. Ahora no le encanta, ¿por qué? Porque supuestamente no leyendo pleitesías a él. ¿Mediocres totales? ¿Mediocres totales? Yo inicié una guerra, dice él. Me metí con la mamá de él. Yo no inicié ninguna guerra. Yo lo único, el que inició la guerra diciendo que era relato de una perra fue él. Y obviamente, para una acción tiene que haber una, una, de parar una acción va a haber una reacción. Yo dentro de todo esto busco cómo defenderme de acuerdo a lo que él, a las acusaciones que él hace. Veo que sale lo que él hizo con su madre. Y yo digo, pero eso es una noticia para todos aquellos que creemos en Dios, obviamente, mucho más, ¿no? Y yo salgo a hablar con respecto al tema de lo que él hizo. Yo en ningún momento he hablado mal de su mamá. Su mamá fue una dama, una señora, seguramente, ¿no? Humilde y buena, me imagino, desde acá. Bienvenido sea todos los calificativos positivos a la señora. Entonces, no existe de mi parte ningún tipo de guerra. Yo no hice ninguna guerra. Yo no pacté la muerte a su madre con el demonio. Fue su propio hijo quien vendió la madre a Satanás. Entonces, ¿de dónde, diablo, sacamos? Yo no fui. Entonces, ¿de dónde sacamos? Que yo me metí con su madre. Solamente dijo, dije lo que él le hizo a su madre. Nada más. Lo que él le hizo a su madre. ¿Cuántos hijos le harían eso a su madre? Dice, ¿por qué tocar el tema de la madre? ¿Por qué él lo tocó? ¿Por qué él lo sacó y lo habló en su canal? Por ese motivo lo toqué yo también. Si no lo hubiera tocado, yo nunca lo hubiera tocado. No me hubiera ni enterado, pero lo tocó. ¿Y saben por qué lo tocó? Porque le quiere hacer ver a la gente que lo que él hizo está bien. Porque muchas veces las personas que pactan con Satanás tienen esos requisitos para que él pueda ganar más adectos dentro de la maldad y más adectos dentro de esos tipos de religiones que al final terminan llevándote a la perdición. Y es parte del pacto. Y es parte del pacto para mantenerte vigente. Ojo, yo no dije que él canjeó a su madre por fama. Eso no lo he dicho. La consecuencia de lo que sucedió vino después, pienso yo. Que después de eso, él pactó otras cosas por fama y por popularidad. Todos los días en la televisión nosotros comenzamos a ver ejemplos y lógicas, les voy a dar ahorita. Comenzamos a ver a padres que hacen tocamientos indebidos con sus hijos. Caso importante, dentro del medio Fría Sofía con respecto al tema de su madre y de su abuelo. Se quedó callada por muchos años y ahora ella salió a contar el hecho que el padre le hizo, que el abuelo le hizo. Mucha gente la ha avalado. Los medios de comunicación informan este tipo de cosas. Yo no podía informar lo que él hizo con su madre. Si Fría Sofía dijo lo que su abuelo le había hecho, yo no puedo informar esto. Decir lo que él hizo con su madre. También los medios de comunicación nos informan y nos dicen cómo los hombres golpean a sus mujeres y a sus hijos. Y obviamente lo reprochamos crudamente aquí. También los medios de comunicación dicen cómo los hijos golpean a los padres. Y también cómo los hijos, cómo los padres a veces le quitan la vida a los hijos. ¿Qué hizo? De todo el ejemplo que yo he dado, al entregar la muerte de su madre, no es algo que se pueda criticar, digo yo. Yo fui el que hizo eso, lo vuelvo a repetir 50 mil veces más. Si esas cosas no se pudieron denunciar, ¿qué sería de este mundo, no? Pero como es él, no lo podemos denunciar. Como es él, no lo podemos sacar a la luz. Porque tiene una cantidad de suscriptores dentro de aquí. Pero si fuera la vecina, la que vive a la vuelta de la esquina, que no es conocida, ay, esa vieja, Dios mío, esa pactó a su madre con Satanás. Qué miedo, esa es bruja, esa es bruja. ¿Cómo va a ser eso? Qué horror. Pero como él es conocido, como él es influencer, no se le puede decir nada. Entonces los medios de comunicación, ciérrense la boca, no hable de las cosas. Y hablo de los noticieros que dan en la mañana en todos los canales de televisión. Usemos la cabeza para analizar estas cosas. Y después que analicemos todo esto, vengamos a hablar para no quedar mal. Yo no creo en sus lágrimas de cocodrilo. Su lágrima de cocodrilo que usó allí es para generar todo esto. Su lágrima de cocodrilo fue para indisponerme ante los demás. Porque es una persona maligna y llena de maldad. Yo vengo acá y me río porque es parte del personaje que yo creé. En la vida real yo no estoy haciendo eso. Pero su lágrima de cocodrilo, a pesar que él contó la historia dos, tres veces más, la usó para hacer daño. Como lo ha hecho a lo largo de todo el tiempo, de toda la carrera, y yo voy a sacar muchas cosas increíbles que ustedes se van a quedar impactados de este perro que ladra, pero que no muerde. Y un pactado, a mí jamás, siendo el hijo de un rey, me va a ganar. Sigamos. Supuestamente yo no puedo denunciar nada solamente por ser él. Punto. No. No. El señor Miss dice que él no tiene absolutamente nada personal conmigo. Pero no usa el criterio para dar sus comparaciones. Pero si lo tienes, porque si realmente no tuvieras nada personal conmigo, hubiera sido imparcial y neutral, te hubieras empapado un poco del tema y no hubieras quedado como un... ¿Cómo se le podía decir, no? Como un improvisado dentro de... Te hubieras empapado un poco más del tema y de esa manera no hubieras quedado tan mal, digo yo, desde aquí, ¿no? Pero, como lo dije y lo vuelvo a repetir, se sienta él, ¿no? Con su productora, con la gente. ¿Qué hacemos? El youtuber peruano ha dicho esto. No, pues tú tienes que salir a favor del otro, pues. Vamos a hacerlo así, ¿no? ¿Qué hacemos? No, no, no. ¿Qué hacemos, productora? Ay, ese Mitch. No, tú tienes que salir a favor del otro, pues. No seas idiota. Ese huevón solamente tiene 10.000 suscriptores, weón. Tú tienes casi 100.000. Si tú sales a decir lo otro, esos 100.000 se van a bajar a 50.000. La gente te va a odiar por ser neutral nada más. Entonces, aválalo, aválalo, aválalo. El otro le dice, tienes razón. Sí, pues. Entonces voy a salir a avalarlo. No queda de otra. Y me solidarizo y todo quedó como el bueno de la película y ya. Así funciona para ti. Para mí no funciona así. Supuestamente él dice que no tiene nada personal conmigo, pero obviamente yo considero que sí. ¿No? Ellos comparten seguidores y de esa manera pierdo. Y eso lo respeto, es opinión y punto, ¿no? Pero, en el caso mío, mis principios, mis ideales, mis convicciones y obviamente muchas cosas más que tengo dentro no me hacen pensar como tú. Si yo tuviera 100,000 suscriptores, yo tengo la plena seguridad, mi querido amigo, que yo, que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Mira, y de los suscriptores hay haters que entran a hablar. Yo tengo 10,500, 10,500, 10,500 suscriptores. Y desde que yo he hablado de él, yo sigo en 10,500 suscriptores. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la gente confía en ti, no se altera. El otro ha hecho una guerra sucia conmigo por lo que él hizo con su madre, no yo, él hizo. Y él dijo, no, de los 10,500 suscriptores se va a quedar solamente con 3,000. Pero no fue así. Déjame decirte, papito. Allí están. ¿Por qué? Porque me quieren y están allí. No se han ido. Yo no voy a traicionar mis principios, lo que yo pienso solamente por rendirle preistecías a un pactado. Para eso estás tú. Yo no necesito hacer esas cosas definitivamente, ¿no? La unión supuestamente hace la fuerza. No necesariamente se tiene que cumplir en su capacidad absoluta. Claro que sí. Mis seguidores siguen allí. ¿No? Y nada ha cambiado. Para ir terminando, porque ya quiero terminar esto. Dice, ahora, ¿por qué tocar el tema de su madre? Vuelvo y repito, ¿por qué lo hizo público? Algo que no está bien, dice él, queriendo hacerse notar. ¿Por qué? ¿Por qué lo critiqué? Entonces, pues me hago notar por Laura Bozzo, que es mi compatriota, y también creen que con eso me afecta en algo. Me hago notar por Verónica Castro, me hago notar por Chismetrolay, me hago notar por Eduardo Capetillo, me hago notar por todo el mundo. ¡Ay, no! Pero como es Jorge Carvajal, ¡ay, me hago notar por todo el mundo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y consecuente total! ¡Ay, santo Dios! Y te quiero contar una historia, pues, ¿no? Que le he contado dentro del programa y te lo voy a contar a ti ahora esta vez, de nuevo. Te quiero contar que mi mamá también tuvo cáncer, que estuvo a punto de morirse, que fue muy doloroso para mí, muy triste, tener que pasar todo el proceso, las quimioterapias y todo lo demás. Y yo, fácil pude haber ido a la fanta muerte y entregarla a mi madre. Yo no creo en mierdas. Yo agarré y dije, Dios es poderoso, es mi pastor y todo lo demás, y se lo entregué a él. Mira la diferencia, totalmente abismal. No hay punto de comparación entre una y otra cosa. Son cosas totalmente distintas. Ahora, te voy a explicar. Yo digo que soy el hijo de Dios, que soy el hijo del Rey. ¿Sí? Lo digo. Porque yo entregué mi vida a Cristo y si tú también le entregaste, también eres el hijo del Rey. Y si no le entregaste, no lo eres. ¿No? Y no confundas al público con respecto al tema. Y te voy a decir por qué. La Biblia dice lo siguiente, para que lo entiendas. Mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen. Hablan sus hijos, ovejas hijos, ¿no? Te lo entiendo así para que lo puedas entender, porque de repente, quién sabe, tu cabeza no te da para más, ¿no? Oyen mi voz y me siguen. Cuando hablamos de voz, hablamos de la palabra, ¿no? No perecerán jamás y nadie los alejará de mi mano porque están sellados por el Espíritu Santo. Pero en otro verso bíblico dice, vosotros no sois mis ovejas como yo os he dicho. Mis hijos oyen mi voz. No, ¿qué estoy hablando? Ya entendí, ya ahora sí me acordé. Porque no podéis entender mi lenguaje, que es la palabra de Dios, porque no podéis entender mi lenguaje, vosotros sois, o sea, no podéis entender la palabra de Dios. Vosotros sois vuestro padre, el diablo, y las cosas de vuestro padre que le dice hacer, porque él ha sido homicida, mentiroso y padre de mentira. Punto. Tenemos dos bandos, los hijos de Dios que escuchan y oyen y obedecen y la palabra del padre y los que no escuchan y no conocen nada de la palabra de Dios. Entonces, acá, yo no lo digo yo, eso está escrito ahí. Cualquier reclamo que tú le quieres hacer, anda y dáselo a Dios y dile que por qué demonios escribió lo que escribió. Y ese es el ejemplo que yo te doy. O sea, en pocas palabras, si tú no conoces la palabra, entonces calladito te ves mejor. No digas absolutamente nada porque no conoces el tema. Es como que yo quiera pretender hacer el trabajo de un carpintero si no conozco cuáles son las medidas y cómo se hace. No lo voy a saber hacer. O si quisiera hacer el trabajo de un doctor igual, exactamente lo mismo. Entonces, mejor cállate la boca y muérdete la lengua. Si uno dice, tiene a Dios en el corazón, uno tiene que perdonar. Pero yo te digo una cosa, si uno tiene a Dios en el corazón, ¿se tiene que quedar callado? ¿Acaso Jesús no fue a la sinagoga y votó todo y rompió todo y le dijo a los fariseos todo lo que tenía que decir? Nunca se quedó callado. La Biblia dice, exhortados los unos a los otros si yo lo que estoy haciendo es exhortarlo al Señor. Entonces, ¿por qué me tendría que quedar callado solamente porque tú eres? No, papito, ahí estás mala. Sigamos dentro del programa. Según, vuelven con el tema que me quiero colgar de él. Ya lo dije y por favor, no lo voy a volver a repetir. Dice que, él dice que yo le pida perdón a Gargamel. Y te voy a decir una cosa. La Biblia dice cuando Jesús estaba predicando el Evangelio se levanta un hombre y le dice al Señor ¿cuántas veces le pedí perdón a mi prójimo? Y Jesús le dijo pedirás perdón 70 veces 7. Yo no tengo ningún problema en pedirle perdón al Señor Jorge Carcajal. No tengo ningún problema en postrarme de rodillas si él quiere para pedirle disculpas por todas las cosas que yo he dicho. Pero le voy a poner un requisito. un requisito nada más uno solo que él saque un verso bíblico y que él por medio de la palabra del Creador Todopoderoso al cual yo creo y que él no porque entregó su madre a la Santa Muerte que me saque un verso bíblico donde diga allí que él tiene razón al haber pactado y entregado el alma de su madre a la Santa Muerte como lo ha dicho dentro de su programa. Si él me saca ese verso bíblico mi querido Michi o Michi o gatito miau miau yo voy a pedirle perdón públicamente durante un mes completo dentro de todos mis programas. Pero como yo sé que no es así le cantaré sus verdades como me di la gana con toda la autoridad moral que Dios me da para sentarme aquí y decirlo. conozco la palabra hermano cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días el diablo se acercó y le dijo adórame yo te sacaré de acá y Jesús no le dio la gana de hacerlo a pesar que estaba que se moría de hambre arrójate de la iglesia le dijo y si tú te arrojas los ángeles vendrán a recogerte y Jesús le dijo no te darás al Señor tu Dios entonces dime una frase donde en la palabra de Dios diga allí que uno tiene que entregar a un ser querido a Satanás para ser salvo y yo le pido perdón Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces en qué parte la Biblia dice que tienes que entregar a tu madre a Satanás en qué parte dice no lo dice entonces este pactado quiere venir a hacer ver al público que lo que hizo con su madre y avalar los satanistas que lo defienden a él como si hubiera hecho lo correcto y tú me quieres venir a dar cátedra de lo que es y lo que no es cuando ha sido un incompetente a lo largo del tiempo dentro del programa que tuviste incluido en tu propio canal para que te atrevas a meterte conmigo tienes que tener cerebro y no lo tienes entonces no me vengas a jorobar dentro de mi programa hablo fuerte con la autoridad con la autoridad que me da Jehová de los ejércitos aunque para muchos sea mediocre y ridículo dicen él no es el hijo del rey él es el hijo del rey de las tinieblas no existe el rey de las tinieblas para su información ignorantes que escriben allí se llama príncipe de las tinieblas y el único rey es Jesucristo y por eso digo que ese y eso es bíblico mierdas que no saben ni siquiera lo que dice la palabra y salen a hablar a mover el hocico pecando contra la misma palabra de Dios cállense la boca si no lo saben si una persona no es abogado no habla de derecho porque no conoce qué cosa es para poder defender yo si lo conozco entonces ahora va a decir ay este sale a gritar a mandarle a rodar a todo el mundo si porque tengo razón y porque la estoy fundamentando y los calificativos se lo han ganado a pulso es el calificativo que le doy no un hijo de Dios no habla como él habla y como habla como la Angélica Palacios haciéndome el cucufato diciéndole a la gente lo que quiere escuchar no equivocados están porque Dios es un Dios de verdad y mientras tanto yo hablaré con la verdad dentro del programa este programa te lo voy a anexar para que lo escuches perfectamente en todo su esplendor si es que te da la gana también y si no igualito me vale no entonces dice yo lo conozco a Gargamel dice y él es una buena persona no lo dudo y es muy juguetón si es tan juguetón que vendió su madre al demonio para terminar el episodio Rodolfo del Prado que ha sido un poco extenso para que tú te atrevas a sentarte conmigo frente a frente face to face primero tienes que tener cerebro para poderme criticar mi público está ahí y a mí me importa lo que mi público dice las palabras duelen de quien viene y tú no estás dentro de mi entorno social y familiar y amical por lo tanto me vale si algún día quieres conversar conmigo yo tengo todo el coraje de hacerlo y si no igualito lo más es también porque ahora falta que diga ay no él quiere que yo lo entreviste él quiere se está muriendo por una entrevista a mí me vale hermano yo brillo con luz propia aquí y porque Dios me la da dentro de toda esta historia también habló de los comentarios hubieron leyó los comentarios por ejemplo Maite dice que le partió el alma cuando vio llorar a Gargamel te partió te partió el alma cuando lo viste llorar a Gargamel mi querida Maite no te partió el alma de como él llevó a su madre a vivir al infierno eso si no te partió el alma no te parte el alma eso la madre está que sufre llora y está que se queman el fuego eterno y a eso a ella a Maite no pero verlo llorar al mediocre mentiroso cínico dentro de su programa eso si le partió el alma ay hermana eso si le partió el alma no por otro lado Betty no Betty del del castillo dice que yo soy una persona de fasta dentro de esta plataforma de fasta ¿por qué? porque no lo lleno al otro de pretextías si le digo lo que tú quieres escuchar anda tú pues mamita escríbele dentro de su canal y llénalo de pretextías ¿quién eres? la asistenta que está sentada ahí para comenzar a decir todo esto para desprestigiarme no el prestigio lo gano con un diciendo la verdad ante todo esto Lucy Louis dice lo siguiente que la ignorancia es atrevida dice o sea siento que yo soy un atrevido ¿no? dice que yo no sé lo que digo y que la la ignorancia es atrevida atrevida Lucy Louis la ignorancia es atrevida si tienes toda la razón y esto te cae a ti perfectamente ¿y sabes por qué? porque si no conoces la palabra no hables bruta porque es la verdad tienes que conocer para hablar y opinar del tema entonces la ignorancia es atrevida yo sí conozco del tema estoy hablando aquí sentado acá porque la ignorancia es atrevida pues eres una atrevida cállate la boca oye no digas nada ¿ya? silencio cuando no tienes que decir aportas más ¿sabes? ¿ya? y como bueno seguramente también es otra patada tiene que defender a la santa muerte su tía así que por ese lado ojo al lado gloria a la triste dice lo siguiente él es el hijo del rey de las tinieblas vuelvo y repito lo que dije a su instante no existe el rey de las tinieblas es el príncipe de las tinieblas el rey según la biblia es Jesucristo el cordero amado del mundo que quita el pecado del mundo entonces no hables de estupideces y no conoces cállate la boca muerte la lengua otra ignorante del tema sobre el tema ¿no? lee mamita lee ¿no? dice Lucía Tegaria dice lo siguiente ¿no? dice que yo Rodolfo del Prado he y digo digo dentro de mi canal ¿cuánto ganan los youtubers? mamita yo no he dicho cuánto ganan los youtubers chola yo saqué un programa diciendo que hay un canal en youtube que se llama ¿cuánto ganan los youtubers? y hipotéticamente decía que ganaban una cantidad de dinero y yo dije ¿cómo es posible si ganan esa cantidad no pueden ayudar a las personas? eso fue lo que yo dije yo ¿en qué momento le he dicho cuánto gana Mish? yo dije cuánto ganó a Larguendero ¿no? no sé Carolina Sandoval también y punto son dos personajes que he dicho después yo no he dicho cuánto gana Angélica Palacios y tampoco no he dicho cuánto gana la hermana del demonio no yo no mi hermana acá no tiene nada que ver ¿no? entonces no días cosas y tampoco he tocado nunca cuánto gana el Mish así que eso es mentira por eso ay Dios mío qué horror ya ahora una tal Gigi dice el día sé por qué él estuvo leyendo los comentarios de todo ¿no? este de todo lo que salió en su programa ¿no? dice el día que no me dé importancia Jorge Carvajal ¿no? para que que ellos no me den importancia a mí para que hablen de mí o sea no deben dar la importancia de él para que no hablen de mí y tienen razón porque mi programa ha sido hecho para el público si ellos quieren hablar de mí es un problema y si no igualito nomás es yo este programa lo hice para el público y punto así que por ese lado a mí lo que me interesa es que el público lo vea y después el reto si lo veo o no igualito a ese me mencionan me vale madre no me importa hasta donde yo podía llegar lo he logrado solo nadie te ayuda a nadie el Miss dice que si a él que si al Gargamin le va bien dentro de la historia o sea de suscriptores de su canal y todo lo demás no es porque él haya hecho algún tipo de pacto con algún tipo de ente demoníaco y yo te pregunto como sabes tú como sabes tú que él no hizo pacto con algún ente demoníaco tú estás allí yo digo no si le resultó que la madre no sufra y murió así ya no sufrió nada entonces como sabes que dijo no quiero más suscriptores quiero más esto quiero más lo otro quiero más lo otro y consecuencia de lo que de los pactos que yo supongo no lo puedo aseverar pudo haber hecho lo vemos como lo vemos ahorita dentro de dentro de la emisión de su programa flaco y no me burlo enfermo desmejorado casi ciego no puedo asegurar desde acá que él hizo pacto con satanás puedo especularlo sí pero satanás te cobra cada cosa que tú haces y te va consumiendo poco a poco hasta que el día que a él le place y le da la gana y te lleva y de esa manera pues es el trato que tú haces con él ¿no? Joan John Sarah dice él es un cobarde yo soy un cobarde ¿tú cómo sabes que soy cobarde? soy valiente más bien primero porque me estoy enfrentando a un youtuber que tiene muchos seguidores uno número dos soy valiente porque le estoy diciendo las cosas en su cara a alguien entonces no soy cobarde yo no vendí el alma de su madre a satanás a la santa muerte yo no lo vendí yo no se lo ofrecí yo no se lo regalé acá el único cobarde que hizo eso con su madre y que lo voy a seguir avalando lo voy a seguir diciendo a lo largo del tiempo fue él él fue que la pactó él fue el que la vendió él fue el que la regaló él fue el que le pidió que se la llevara para que no sufra entonces ¿quién es el cobarde a todo esto? yo o él yo a mi madre que estuvo con cáncer jamás la vendí y ni la vendería llamé aquel Dios poderoso para que se la llevara y hice lo que Job hizo en el libro de Job en el antiguo testamento y le dije a Dios bien claro tú me la diste tú me la regalaste es tuya tú sabes lo que haces y te agradezco bendito sea el nombre de Jesús entonces acá el único cobarde es otro el valiente de la historia es el hijo del rey como él dice dentro de su programa él dice que lo apoya a Jorge Carcajal en todo y me parece bien la pregunta es ¿es amor al chancho o al chicharrón? ¿es amor por suscriptores y para no perderlos lo que has ganado? ¿no? y tienes que llenarlo de pleitesías y nos hubiéramos unido todos como la familia feliz dentro del programa como Jorge me dice a mí ¿no? únete aquí ven acá estamos te voy a decir lo que dije en el anterior programa Carolina Sandoval que es una influencer y tengo que reconocer la conocida es una influencer que tiene mucho tiempo dentro del medio que tiene 12 millones ¿12 millones? ¿sí? 12 millones de vistas y todo lo demás en una plataforma tiene más de 3 millones en otra 4 ella se sentó conmigo en una entrevista me dijo que me podía ayudar que me podía dar su canal que me podía ayudar a crecer como youtuber y hacerme conocido y todo lo demás y a mí no me yo tengo prueba de todo y a mí no me dio la gana de aceptarlo ¿cómo se te ocurre que con un pactado yo voy a agarrar y me voy a colgar y le voy a tener envidia? me hubiera agarrado de Carolina Sandoval y con ella hubiera hecho patria y con ella hubiera sido conocida y todo lo demás y ese es el ejemplo y la bandera que yo me cuelgo dentro del pecho y te apuesto una cosa que si yo hubiera cogido a Carolina Sandoval yo sería más conocido que el otro pero no me dio la gana me la pasé por donde no me da el sol y dije adiós arrivederci y ahora en esos tiempos soy yo quien decido cómo, dónde y cuándo y yo decidí no hacerlo ok querido eso es para los mediocres como tú que tiene que rendirle pretextías al otro diciéndole lo que quiere escuchar ¿para qué? para mantener sus suscriptores que hay youtubers que conocen un montón de cosas de él y no se atreven a decirlas ¿saben por qué? porque no quieren perder los suscriptores que tienen allí y si yo les digo si les soy bien sincero y eso no va a pasar porque estoy seguro que no algo bueno se acerca para mí dentro de toda esta tormenta si yo hubiera perdido todos mis suscriptores en el peor de los casos que no creo porque están protegidos por la sangre de Cristo déjame decirte que lo volvería a hacer una y otra vez y que no me arrepiento de haberlo hecho porque sé que estoy dentro de lo correcto ¿no? para ser exitosos no necesitas envidiar a nadie solamente tienes que trabajar y él dice no, el otro trabaja y que yo no trabajo hacer esto no es un trabajo venir a sentarme escuchar las estupideces no es un trabajo no seas inútil para hablar todas las personas trabajan todas las personas cosechan cosas en su vida el tiempo lo dirá y tú quién demonios eres para venirnos a decirnos qué cosa es lo que va a decir el tiempo no seas mediocre para hablar cállate la boca morrte la lengua ahora entendemos por qué te sacaron de un canal estás en otro pero yo no sé quién fue el estúpido que te contrató allí porque hay que ser un idiota para contratarte no yo soy el hijo de un Dios viviente y de esa manera hago honor a lo que él vino a hacer por mí aquí en la tierra para terminar el episodio quieren que yo le pida perdón quieren que yo le pida perdón a Jorge Carcajal y sabes qué quien tiene que ir a pedir perdón no soy yo tiene que ir él a humillarse a arrodillarse a arrastrarse y a llorar no con lágrimas de cocodrilo no tiene que ir arrodillado contricto y humillado por haber entregado a su madre al demonio es él quien tiene que pedir a pedir perdón yo no vengo a pedirle perdón a nadie si realmente no lo merece y tendría que mostrar que no merezca para irle a pedirle perdón yo no le pido perdón al demonio jamás porque soy el hijo de un rey así la gente diga que esté loco y todos aquellos dentro de esta plataforma que entregaron su vida a Jesucristo también son hijos de un rey no solamente soy yo son los que entregaron y es bíblico he aquí yo soy a la puerta y llamo el que oye mi voz y abre la puerta yo cenaré con él y él conmigo es bíblico a mí no me vengan a fregar y si quieren ir a fregar váyanselo y dígaselo al creador para que vean como los pone en su lugar a todos ustedes que están allí que van en contra de él defendiendo al demonio antes que al supremo rey de reyes y señor de señores y habiendo dicho lo que acabo de decir dentro de este programa me comienzo a despedir del mado tranquilo y feliz diciéndole a la gente que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud y que yo soy Rodolfo del Prado y que yo soy el hijo le duela quien le duela le arda quien le arda de un rey y el otro el pactado es el hijo del príncipe de las tinieblas habiendo dicho lo que acabo de decir no le mando saludos al público porque esta es una hora de terror hablando de esto del Miss y todo lo que dijo porque iba a tener una respuesta obviamente lógica y te digo una cosa para que tú debatas conmigo tú tienes que tener cerebro y si no lo tienes mejor calla de la boca muerde la lengua me gustaría invitarlo quien sabe no te ruego por si acaso a una entrevista y que me digas en mi cara lo que estás diciendo para que veas como te desinflo así en un 2x3 y te desaparezco de la faz de la tierra solamente con 2-3 palabras a eso me refiero porque me está amenazando que horror va a decir otro como es medio así que hace un escándalo entonces de repente hasta va a gritar y llorar y todo lo demás y otro llorón más dentro del medio lloramos si lloramos con sentimiento Jesús lloró tenemos derecho a llorar pero lo que no tenemos derecho es usar una lágrima de cocodrilo para manipular a un público punto terminé allí habiendo hablado fuerte te despido le doy un beso a todos ay mi querida Gargamel para ti también te doy otro besito y si te duele pues ráscate y si te pica también y ya sabes y si tienes el ojo seco colirio o esto de acá que es muy bueno te va a ayudar un montón papito bye bye chao chau chau chau